El aparataje del gobierno del estado independiente del aparataje del gobierno federal, desde luego en nuestro estado encabezado por la gobernadora y en ese sentido el costo que puede tener a la ciudadanía la transparencia de sus recursos y de muchos y muchas personas y servidores y trabajadores del gobierno que fueron pues obligados a acudir a la marcha. Pudimos ver que estuvieron presentes el secretario de Salud, Rigoberto Zamudio, el secretario de Educación Pública, Homero Meneses, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, la titular del Instituto del Deporte, Badaíca Piz.